Es y Con 90 integrantes y fundada en 2023 la banda cantonal municipal de Guasimo se prepara para ser parte del desfile Luces del Valle el 7 de diciembre en San Isidro del General Para nosotros en realidad es súper motivante que nos tomen en cuenta sabemos que es un festival de prestigio de los mejores del país uno de los mejores del país sabemos que tenemos festivales buenísimos pero para nosotros ha sido como el mejor festival que hemos asistido en realidad primeramente la gente de Pérez de León es súper linda el público ha sido excepcional la vez que fuimos y para nosotros es como demasiado emocionante saber que nos toman en cuenta que somos una banda del Caribe y que tratamos siempre de cada año llevarles algo nuestro pedacito del Caribe para allá y que ellos siempre disfruten Participar por segunda vez en este desfile es un honor para esta banda que ensaya con todo para presentar un gran espectáculo Mucho sabor, mucho sabor caribeño siempre tratamos de que nuestra música sea muy alegre y que sea muy variada llevamos bastante repertorio navideño pero un navideño alegre verdad, esa es nuestra característica principal también nuestros vestuarios siempre tratamos de que sean siempre alusivos al Caribe entonces llevamos vestuario caribeño también llevamos algunas sorpresas navideñas entonces la idea es que todos de los más chicos a los más grandes disfruten algo diferente de nuestra banda La banda cantonal municipal de Huásimo es un proyecto que busca colaborar con la juventud de la zona Ese ha sido una de nuestras misiones alejar a los muchachos de tantas cosas que tenemos alrededor lamentablemente no solo en el Caribe sino sabemos que en todo el país y poderlos motivar a que ellos puedan tener y crecer aportando mucho en la cultura del cantón y eso ha calado mucho en ellos y gracias a eso es que hemos ido creciendo en cantidad hay muchas personas interesadas muchos muchachos interesados y bueno, gracias a Dios estamos teniendo ahora el respaldo municipal y queremos que crezca la banda esa es la convicción que crezca y que podamos darle más oportunidad a jóvenes del cantón Desde el Caribe mandan el mensaje de que esperen un show de primera con mucho sabor y alegría Nosotros estamos trabajando inclusive repertorio nuevo llevamos hay un mix muy bonito navideño nuevo que queremos estrenarlos toda esta temporada navideña llevamos también sorpresas con algunas personas hay unos niños que nos van a acompañar para ir deleitándolos con su alegría y repartiendo confites van vestidos de duendes entonces tratamos de siempre que todo sea una buena combinación de que se vea el Caribe de que se vea la Navidad de que todo sea un buen complemento y que disfruten bastante de nuestra presentación porque la verdad es que los muchachos están muy motivados algunos un cierto porcentaje ni siquiera conocen Pérez de León y va a ser para un porcentaje la primera vez que ellos van a salir a la zona Viva el desfile Luces del Valle 2024 este 7 de diciembre desde las 5.30 de la tarde en todas las plataformas de TV Sur Pérez Celedón